Frente a una cámara del C4 de San Pedro, una camioneta fue robada afuera de un negocio de esculturas de madera en la avenida Vasconcelos. El afectado, quien es el dueño del local, denominado Luciano Presa, señaló que el vehículo Nissan Estaquitas Blanco fue dejado estacionado a las 11 de la noche del domingo. El negocio se ubica en el lado sur de la avenida, entre Genaro Garza García y Naranjo, en el centro de San Pedro, y la cámara municipal está en la banqueta opuesta. Cuando el propietario llegó a trabajar a las 10 de la mañana de este lunes, se dio cuenta del robo y tras su reporte se movilizaron policías municipales. La autoridad analizaría los videos del dispositivo de vigilancia para determinar cómo fue cometido el robo y cuántos delincuentes participaron. En la camioneta no había madera ni herramientas que se usan en el negocio para hacer esculturas y solo tenía unas cobijas que utilizan para protegerlas en traslados.